Vamos a bailar la música berraca del sonido Cibet Que llore, que llore la cordión Ráspale, 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 ráspale Vamos a bailar, que baile el pecho, que baile la sí Que baile la borrega Ya está bailando Suena para el Alex, venga para el Alex Suena para el Alex, venga para el Alex La música La música Berraca El semis de travieso Esta noche con Cibet Dicen, llegó la banda de San Pedro Y es Guatepe Esta noche la banda de San Pedro Y Guatepe Boteo Cehuayas, Ecuador El de H Esta noche Que llore el corrió Que baile el inquieto Que baile, que grabe Que baile, que grabe Y llegaron Todos los malditos trece Con Cibet Dímelo Johnny Llegó Mi parcerito Johnny Llegó mi parcerito Dice Inlandia Échale veros Grabe el inquieto Grabe el inquieto Bien rosa, bellita Suave Ese es Mochi La sangre soninera Que llore La música Berraca La música La música Berraca Échale Cristian Suena Dice Venga para El Cuba El Nacho Bandito Y abierto Hoy contigo Porque Teleproducción Lo hace posible Dale pecho El sonido El sonido Togo Estéreo Gallancho Luna Ingeniero Chicles Raulito Vergara DJ Melvin Y Chobi DJ Pelusa Y el chavalón Que no vino Porque no lo dejó Su tóxica Marcos En vivo Suena En vivo ¿Dónde anda el Siboney? ¿Dónde anda el Siboney? ¿Ya se fue a Caldear Atrás del camión? ¿Dónde anda el Siboney? Dice Que suene Que suene Que suene con vestido Que suene con glamour Estamos y seguiremos sonando En el ambiente sonidero En Nueva York Beto Godin De Charlie Ruiz La famosa Elizabeth Katherine La tormenta sonidera Pero pero puro sonidero Con el sello de Siboney Y se va ¿Dónde estamos y caballeros?